A ocho días de que surgió en Chinicuila, Michoacán, el grupo de autodefensa, sus integrantes aseguran que no dejarán las armas hasta que se recupere la paz, de la que gozaba el municipio antes de la incursión del crimen organizado. Aquí en el municipio fue el pasado jueves, ya va a ser ocho días que entraron unos hombres aquí armados a la cabecera municipal y por otro lado entra la gente ya de aquí harta de eso, se decide, los enfrenta y después de que los enfrentó empiezan a salir gente de todas las casas que dicen que ya se cansaron de esto entonces decide informar lo que son los policías comunitarios. Con armas que han registrado ante la Sedena, los habitantes de este municipio ubicado al sur del estado trabajan en coordinación con las fuerzas federales para recuperar espacios que les permitan vivir tranquilamente. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Por problemas de inseguridad, casi 2.000 niños de las 40 escuelas de todos los niveles que hay en Chinicuila, Michoacán tienen más de 15 días sin clases. Tenemos alrededor de unas 40 escuelas y sin clases tenemos desde el día que se suscitó el percance para acá ya no ha habido clases y llegó de cuando estuve en Qualcommán, es más, es desde que cuando estuve en Qualcommán, ahora que recuerdo que no ha habido clases normales, normales exactamente, sí, así es. ¿Por qué? Porque el mismo sector la suspendió pero apenas iban reingresando a trabajar, cuando pasa esto y se suspenden ya definitivo. A pesar de la problemática de inseguridad que prácticamente ha paralizado al municipio durante los últimos ocho días, Chinicuila no ha decretado toque de queda, pero sus habitantes se guardan en sus viviendas a las 10 de la noche. Con información de Sandra Sainz, Informa, Cuasar TV. El secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Alberto Reyes Vaca, destituyó de su cargo al subdirector del Instituto Estatal de Formación Policial, Lorenzo Totocruz, por presuntos actos de abuso de autoridad en contra de tres cadetes de la institución, que ya se quejaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La ley es lenta pero tiene un brazo muy largo, y el hecho de que ya no esté aquí significa que ya se acabó, ¿no? Seguramente si ellos ponen una denuncia, pues seguramente que va a haber una consecuencia. Alberto Reyes Vaca reprobó los abusos de poder físicos o psicológicos. El funcionario exhortó a los jóvenes a no quedarse callados si sufren algún tipo de maltrato al interior del instituto. Para frenar estos excesos, el secretario anunció que se aplicarán exámenes psicológicos al personal. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Fueron identificados dos de las tres personas fallecidas el pasado miércoles en un enfrentamiento en el municipio de Chinicuila. Uno de ellos era oriundo de Cualcomán, informó el secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Vaca. Habían dos identificados, no recuerdo los nombres, pero habían dos identificados, me parece que uno era de Cualcomán, otro de ahí, lugar próximo, pero la gente de ahí, de Chinicuila, no los identificaba. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Vaca, dijo que la policía estatal sigue apoyando al ejército en tareas sociales como en la zona de Tierra Caliente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Tras el exhorto del alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de que se instale un mando militar por la violencia que prevalece en el municipio y a 34 días de que no ha podido regresar a la alcaldía, el funcionario de seguridad respondió. Él pretende que haya un mando militar, entonces yo ya hice ese trámite, también como me corresponde hice el trámite, no me corresponde a mí designarlo de aquí. El funcionario de seguridad confió en que a nivel federal se apoye la petición del municipio peprillista. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en educación física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, edificio C, tercer piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21 arroba hotmail.com en el Campus Santa María. Informó Yajelín Huerta. Este viernes, 86 cadetes concluyeron el curso de formación policial en Michoacán. Los agresados provenientes de 19 municipios michoacanos se capacitaron durante tres meses. En este honorable instituto, la capacitación es continua. Queremos que sea el semillero de excelentes policías que descubran todas sus habilidades, sus potencialidades y enaltezcan su vocación de servicio en bien de sí mismos. Los cadetes recibieron constancias de curso de formación que inició el pasado mes de marzo. La directora del Instituto, Dora María Rivera, destacó la importancia de la capacitación de los elementos de seguridad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Estudiantes de nivel de bachillerato de la Universidad Internacional Jefferson fueron reconocidos en la ceremonia de clausura del Programa de Jóvenes Emprendedores de Impulsa Michoacán en las categorías de mejor estructura organizacional y mejor producto. Forman sus grupos de empresas, crean un producto, le ponen nombre, producen, se capitalizan a través de venta de acciones, venden el producto y liquidan la empresa. Los jóvenes estudiantes crearon las empresas Neo Company y Texticolor Pleds. Esta última fue estructurada a lo largo de 25 semanas y se hizo acreedora al premio por el diseño, organización y operación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. El municipio de Queréndaro y la Universidad Virtual de Michoacán suscribieron un convenio para brindar educación a más de 50 jóvenes de este municipio que no tienen posibilidades económicas para estudiar en otras instituciones. Es muy importante porque hay muchos jóvenes que terminan su bachillerato, en Queréndaro de bachillerato, terminan su bachillerato y muy pocos vienen aquí a Morelia a seguir sus estudios. A través de unidades en línea de educación superior, la Universidad Virtual de Michoacán ofrece estudios a 1.068 jóvenes de 40 municipios. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV. Durante la actual temporada de calor han aumentado 25% los casos de enfermedades gastrointestinales en Michoacán, alertó Rafael Díaz Rodríguez, Secretario de Salud en Michoacán. Las gastrointestinales aumentan como un 25%, pero no solo aumentan en números sino en severidad. El Secretario de Salud mencionó que la limpieza en la preparación, conservación e ingesta de alimentos, la correcta hidratación y la higiene personal y comunitaria son esenciales para evitar el contagio de estos padecimientos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. El cáncer de mama es la primera causa de consulta oncológica al año en el Centro Estatal de Atención Oncológica, 300 al año, de acuerdo con Jorge Barajas Echartea, director del organismo. Se tiene alrededor de 300 casos nuevos de cáncer de mama al año en el Centro Estatal, pero se atienden a cerca de más de 1.500 pacientes en consultas subsecuentes. Para detectar a tiempo el cáncer de mama, el sector salud recomienda la autoexploración mensual, la consulta regular con el especialista y mastografías anuales para mujeres de más de 40 años o menores con antecedentes oncológicos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.